Hola, buenos días. Mi nombre es Yasmín Díaz. Tengo 25 años y estoy asistiendo a Deportes para la Vida desde agosto del 2021. Creo que nos ha brindado la oportunidad a las personas que hemos participado de aprender un deporte que tal vez antes no teníamos mucho acceso. El tenis es un deporte que me gustaba mucho, pero no tenía como la oportunidad de practicarlo. Adicionalmente, creo que un beneficio que nos ha aportado, sobre todo en la época de la pandemia, es poder interactuar con otras personas, tener un espacio de recreación, de vida saludable, que es lo que el profe nos dice para lo que va dirigido este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!